¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinesquemas aquí a través de las pantallas de Vive Linares. El día de hoy nos encontramos en una hermosa locación. Estamos ubicados en el Estadio Español de Linares específicamente, en el local Dolce Vita, en este bar de bastante prestigio acá en la ciudad de Linares. Y también con un invitado de él en el nivel, obviamente, donde nos encontramos. DJ Migue, ¿cómo estás? Bienvenido a las pantallas de Vive Linares. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Quería estar en Vive Linares. ¿Sí? Sí, pero por supuesto. He visto varios rostros de acá de Linares pasar por acá y DJ Migue tenía que estar. Así que muchas gracias. Bien, nombre completo. Nombre completo. Miguel Ángel Cofré Soto. Miguel Ángel Cofré Soto. ¿Qué lo cambiarías? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que no te gusta? Mi nombre. No me gusta mi nombre. Yo creo que a nadie le gusta el nombre. ¿Te gusta tu nombre? No, la primera vez que escuchó. ¿Te gusta tu nombre? Es como viejo mi nombre. Ya, te das cuenta, te das cuenta. Yo creo que todos, sí, todos nos cambiaríamos el nombre. No sé, no me gusta. De hecho, por eso salió el Migue. Porque como que traté de modificarlo un poco para que no me digan. Es más, soy sincero de repente y le digo a la gente, no me gusta que me llame Miguel. Me carga que me llame Miguel. Me carga, de verdad. Me carga. Tal vez el mismo problema que tienen las María. María Ignacia, por ejemplo, le llaman en el consultorio. María, no sé cuánto. Tal vez es como el mismo problema que tal vez pueda tener yo con Miguel Ángel. Me carga el nombre Miguel. De verdad, me carga. Tú viviste como el cambio digital, el cambio análogo al digital como muy bien. Sí, porque yo entré en la onda digital. Estaba recién entrando el computador. Fue en ese tiempo, antes nadie tenía computador en las casas. Era muy poco, muy poco. Y así es como partí todo. Así partí con los cassettes grabándolos desde la radio María. Porfa, no marquen la canción que la quiero grabar. Y uno la ha grabado. Y ahí partí con los cassettes. Nada, claramente nada profesional. Yo solamente tenía la idea de que yo con una radio y con otra podía tener dos canciones para mezclar. Y ahí con eso yo me las ingeniaba. Y practicando en la casa y después en las fiestas de amigos. Después empezó el tema de los CD. Y ahí de a poquito empecé a juntar mis CD. Y en ese momento me tocó irme para Santiago. Eso también fue un plus para mí, haberme ido para Santiago. Porque ahí fue donde aprendí radio. Y a la vez también aprendí harto de la música. Harto de la música. Tenía muy buena música. Porque yo compraba la música en el Persa Bio Bio. O sea, no cualquiera tenía la música en el Persa Bio Bio. Pero esa era como la exclusividad en ese tiempo. Porque como te digo, la música antes no se descargaba de internet. Había que conseguírsela. Entonces los del Persa Bio Bio, yo no sé qué movía tenían con Mecano, con el Mega. Pero salía un tema en el Mega y los gallos la tenían al tiro. Y yo al tiro la tenía, era el mismo fin de semana. Entonces así fui como comenzando y cambiando, como te digo, de la era análoga a la digital. Y ahí me fui comprando mis primeros CD en el Persa Bio Bio. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Lo primero, me ducho. Yo no puedo estar sin lucharme. ¿Antes del teléfono, antes de cualquier cosa? No, el teléfono lo veo más que nada para ver la hora. O sea, qué hora es para antes de saber qué tipo de agucha me pego. Si es larga o corta o más rápido. Tú entiendes, mi horario de trabajo es como bien complejo. O sea, comienza demasiado temprano. Entonces yo no me puedo quedar dormido. O sea, para mí, dos minutos en la mañana. Pero vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo que decir que el TV Miguel vendría siendo como un personaje. Porque yo no soy así. Yo no me creo en el cuento. De hecho, yo soy muy bajo perfil. Yo puedo dar fe de eso porque yo, bueno, conozco las dos versiones. O no sé si las conozco tan a fondo. Pero sí conozco la parte laboral. Y sé de que, no sé, tú soy como muy profesional. Llegas y tal, pero cuando sales al aire... Yo soy de otra persona. Es otra persona. Otra persona, de verdad. Y lamento, tal vez, decepcionarlo. Pero, de verdad, para mí el TV Miguel es un personaje. O sea, el TV Miguel, maldito despertador. Porque la energía que tengo en el micrófono no es la que me van a ver en la calle. Ya que tocamos el tema, ¿hace cuántos años estás con el maldito despertador? Cinco años. ¿Cinco años? Cinco años. Sí, cinco años con el maldito despertador. Yo creo que ha sido una de mis mejores creaciones. Uno de los mejores proyectos de tu vida. Sí. O sea, ahora estoy también en un gran proyecto. Y que también es todo para mí. Pero creo que el maldito despertador llegó más allá de lo que yo tenía pensado. Bien. Sí, sí, sí. Muy contento por lo que he logrado. ¿Qué es lo que te motiva a levantarte en la mañana? Yo sé que el cariño a los niños. Hay hartas cosas que a lo mejor juegan un papel importante al momento de decir... Ya, vamos, comenzamos un nuevo día. Yo creo que le pasa a todos los locutores, a todos los que trabajan en radio, que tú a la radio te vayas a hacer otra cosa, te vayas a desconectar totalmente de la vida que tú tenés. ¿Cachai? Por ejemplo, la gente ni siquiera se imagina los problemas que uno puede tener. Pero al momento de salir al aire, como te digo, uno es un personaje y se te olvida todo. O sea, podés tener la embarrada en tu vida, pero la embarrada, la embarrada y salí al aire y... Oye, y te tiran flores. Muchas gracias por levantar y digo, puta, que alguien te tire buena onda en ese momento que tú tenías en tu vida tan... De agobiamiento o de estrés, se podría decir, más que nada, sirve cariño. Hola, caballeros, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a La Dolce Vita. Hola, amigos, les encantaría de probar algo de nuestra costelería, de nuestra carta de comida. Tenemos variedad de sprigs, de costelería molecular, tenemos una nueva carta para ofrecerles el día de hoy. La costelería molecular está interesante. ¿Ustedes son los que están trabajando con eso? Sí, en Linares, en este momento, somos el primer local que estamos trabajando con ese tipo de especialidad. ¿Algo que nos recomiende como para la tarde? Por lo menos a mí. Depende de ustedes, les gusta más el tipo de trago cítrico, algo más dulce, algo más fuerte, algo más... Por el verano yo voy a ir por algo cítrico. Por algo cítrico, bueno. ¿Para comer? ¿Quieren algo para picar? No sé, ¿no? Sí. Tengo cítrico, venga. Algo que no sea muy invasivo, algo que acompañe el traquito. El traquito, sí, mire, ten como estamos para que prueben algo diferente, algún tipo de sabor nuevo, como les estás explicando, de la cocina molecular. Ya. Igual tenemos un ceviche, un nuevo ceviche en la carta que lo estamos impulsando, se llama el Caribbean Dolce. Caribbean Dolce tiene sabores tropicales, tenemos algo diferente que se llaman los tostones, que son plátano verde, algo para cambiar la típica tostada que se prueba en cualquier local. Aquí estamos probando nuevos sabores y experimentando con la cocina caribeña. Mira, para mí la palabra emprendimiento es una palabra que me llega a caleta, caleta, porque, mira, punto uno, la persona que tiene emprendimiento, punto uno, tiene que estar enamorado de su emprendimiento. Porque es un proceso muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y como te digo, hoy me emociona mucho porque yo jamás pensé en tener lo que yo tengo hoy en día. A lo mejor no tengo así como, oh, lo máximo, pero para ustedes o para todo el mundo puede ser tan poquitito, pero para mí, espero, por ejemplo, hoy día me tocó trabajar en mi local y lo miraba y yo no podía comprender de dónde saqué tanta mercadería, por ejemplo. Y yo decía, ¿de dónde saqué la plata, cachai? Para llegar a lo que tengo, ¿cachai? O la otra vez me puse a ver, como tocó la finalización del año y todo, me puse a ver cuánto vendí en el año, ¿cachai? O cuánto vendió durante todo el tiempo. Y yo digo, ¿y en qué momento pasó esa plata por mis manos, cachai? Porque el emprender también es eso, punto uno, que empezáis a ver plata, mucha plata, pero esa plata no es tuya y no la podís gastar tampoco. Y si no sabís, vas a administrarla, cagaste. Yo a la persona que le agradezco mucho hoy en día, mucho, 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 porque me sacó de ese hoyo, entre comillas, emocional, porque ese drama de emprender y de luchar, de luchar, de luchar, te hace caer en hoyos emocionales, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento desaparecieron todos, todos, yo lo digo sinceramente, desaparecieron todos, todos, todos. Y un día se me ocurrió, de la nada, llamar a Michael Concha. Ya. Pero lo llamé por, nada que ver, lo llamé y le dije, Michael, ¿sabís qué? Yo sé que Michael Concha es muy fanático del Maldito Despertador. Entonces, yo estaba cachando que el Maldito Despertador no estaba siendo rentable. Entonces, yo decía, no, yo tengo que dedicarme a otra cosa. Y yo, chau, el Maldito Despertador. Entonces, yo lo llamé y le comenté que tenía esa idea, porque yo estaba muy mal económicamente. Y muy mal emocionalmente. Entonces, él lo que hizo, primero que todo, en vez de darme una solución económica, él como que me brindó como ayuda emocional. Y como que me hizo como cambiar el switch, así como que... Chuchi, igual tiene razón, coda. Pero sí, hoy en día yo le doy muchas gracias a Michael Concha y John Sancho. Gracias. Porque cuando me estaba comiendo la mierda, ellos me dieron trabajo. Y un trabajo que más encima me ayudó a valorarme como persona. O no como persona, no como persona, sino que de lo que tengo. Porque entré a trabajar al albergue municipal. Y estuve compartiendo todo el año, y que fue mi familia, toda la gente en situación de calle. O sea, vivir eso es impagable. De repente yo cagándome porque debía, no sé, 20 lucas, 30 lucas. Y hay gente que está en la calle queriendo salir de la droga, de la pasta base, y no puede. O que no tiene ni siquiera un lugar digno para dormir cuando hace frío, por ejemplo. O cuando hace calor, o cuando de repente, no sé, uno quiere estar en su casa, tranquilo. Y comencé como que cambié el suite. Entonces todo ese proceso de mierda, que te digo, me sirvió caleta. ¿Has robado alguna vez? Sí, de más. No me voy a hacer el loco. Buenas noches, ¿el de sandías? Para acá, por favor. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. ¿Cómo era ese trago? Este era el ramazote de sandía. El ramazote de sandía. Sí. Acá en Dolceita, por lo que estuve conversando con Gabriel, tienen una tremenda variedad de spritz. Sí. De spritz. Así que en este verano vengan a la Dolceita. Continuamos con este hecho de lectura. Es una problemática, dijo Marco Bravo. Lo tengo que decir, lo te reconozco. Dije que era transparente. Vamos a conversar ya de este hecho delictual ocurrido en la región metropolitana. Precisamente en el líder de la reina. Oh, ya. En el líder de la reina. Nada, en ese tiempo, claro, me fui a vivir a Santiago con mis papás. Hicimos la cimarra con un compañero y teníamos hambre. Así que fuimos a un supermercado y yo era cabro nuevo, cabro del sur, po guaso, po guaso. Entonces mi compañero llega y me dice, amigo, esto no se va a ganar. Y me pasó el jamón. Sí, era como un jamón, algo así. Y me dijo, escóndelo. Ya, pues el tema es que lo escondí. Nervioso, jamás en mi vida había hecho eso. Sí reconozco que en el pilar me tomaba los juguitos y no los pagaba. Sí. Ahí eso me acuerdo. Por eso es el pilar de su economía. Ahí está. Por eso tal vez por mí tuvieron que cenar sobre el mercado. Cuando ya con mi abuela me acuerdo que me tomaba los yogu-yogu y los dejaba escondidos. Sí, 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 soy ladrón. Lo reconozco. Ya, pues entonces en Santiago se me ocurrió, como te digo, esconderme el jamón. Pero nunca pensé que, de verdad, fue algo que también me sirvió mucho porque me pillaron. Me pillaron los guardias. ¿Pero como el guardia de Vescoa? No, fue una muy mala experiencia. Mi partida me dio mucha lata porque todos sabemos que hay guardias que son bien pasados para la punta. Entonces como que me pescaron y como que me encerraron en la típica sala y me hicieron hacer una cantidad de ejercicio que, de verdad, yo te puedo asegurar que si yo seguía dos minutos más haciendo ejercicio, a mí me mataban. A ese extremo. O sea, como una especie de tortura. Fue una tortura que me hicieron. Fue una especie de tortura. Y fue a mí solamente porque mi compañero no... Él pagó lo que... Lo otro. Pues si yo me caí con el jamón, ¿cachai? Entonces yo no podía caminar cuando salí de esos mercados. Yo me caía. ¿Cachai? Entonces eso, como te digo, igual es como trágico y cómico. ¿Cachai? Que eso me llevó como a aprender. Y dije, nunca más. Nunca más. Nunca más. Oye, hablando de fanatismo, ¿tienes alguna persona que admires hoy en día? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Un gran emprendedor linarense. Ya, me imagino que eres. Sí. Alexis Gaede para mí es un gran referente. Y una persona que me ha ayudado mucho. Mucho, 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 mucho. Alexis es una persona que ayuda en silencio. Sí. No le gusta como figurar. Pero lamentablemente, si me preguntan, sí, lo tengo que nombrar. Porque para mí es un gran referente. Me siento como muy... ¿Cómo se puede decir? Muy identificado. ¿Cachai? Porque es un cabrón humilde, güey. Humilde que empezó, güey, de la nada. De la nada. Y imagínate hoy en día. Y después de, tal vez, estar un poquito consolidado, se le da la oportunidad de brindarle la ayuda a otros emprendedores. Y entre ellos, estoy yo. Yo. ¿Los traigo enseguida, güey? Muchas gracias. Muchas gracias. Qué grande. Qué increíble. Está genial. Está genial. ¿Algún sueño frustrado? ¿Algo que diga esto? Esto todavía no lo he hecho. Quiero llegar a la Carolina. ¿Al Rally Carolina? ¿Qué falta, Valle? Pituto. No, ¿sabéis qué? Mira. Yo creo que todos los locutores de Chile quieren llegar a la Carolina. Pero, de verdad. Y lo digo, no quiero que se escuche así como al tipo agrandado. Pero, creo que me la puedo. Creo que me la puedo. Y creo que, a diferencia de todos los locutores, todos quieren ser un típico locutor de la Carolina. Uno quiere ser el pelado Rodrigo, otro quiere ser el pelado Verna. Pero, creo que tengo un estilo muy propio que podría servir mucho en la Carolina. Por ejemplo, mi estilo de radio se caracteriza por ser muy respetuoso. Pero que llega a todo tipo público. Que puede llegar al niño como puede llegar al adulto mayor. ¿Lo puedo probar o no? Por favor, los menores son suyos. ¿Cómo se puede comer? Yo lo como así, ¿no? Así nomás. Pero igual. Yo no soy pituco a comer, les digo al tiro. Lo voy a hacer por los niños más que nada. Me voy a comportar. Vamos a ver. A mí me gusta como mezclar un poquito de todo. Está espectacular de acá. Muy bueno. Camarógrafo, lo siento, pero... Sí, cámara, lo siento. Esto no puede probar mucho, pero... Lo siento. Esta es la... Esta es por Riva Linares. Esta es la... ¿cómo se llama? ¿Haz? ¿Tenido relaciones con una persona que has conocido el mismo día? No. ¿No? No, creo que no. ¿Así como que fuiste a una fiesta? No. ¿No? No. Ya. No. ¿Siempre hay como un...? ¿Sabes que nunca había? Me había perdido a pensar eso tampoco y no. ¿No? Ya. Cuando conoces a alguien, a alguien que tiene interés, obviamente, ¿en qué es lo primero que te fijas? En su personalidad. ¿Más que el físico? Sí, más allá del físico. ¿Más allá del físico? No, no, no. Es que yo soy muy buena para sacar el rollo. A mí, de parte de las minas locas, las cacho del todo que hacen. Y me asustan. No, no voy con las minas locas. No, no, no. No, no. Intensa, no. No, no. Me fijo mucho en la personalidad de la mujer. En la personalidad. Muy bien. ¿Ya se arrepentió de salir con alguien? No. ¿No? No. ¿Todavía no? Sí. ¿Te han ofrecido plata por sexo? No. ¿No? Puta la hueca. Se están perdiendo una gran oportunidad. ¿Cómo te ves en 10 años? Consolidado con mi empresa. Quiero hacer crecer mi empresa. Me gustaría llegar a más locales. Quiero llegar al centro. Quiero consolidarme. Quiero consolidarme el día de mañana. De hecho, ese proyecto lo hice para mi vejez. Para mi vejez. Yo en este momento no saco frutos de mi proyecto, de mi emprendimiento. Yo vivo de mis otras cosas, de mis otros trabajos que yo tengo en el día. Eso yo solamente quiero que crezca. Entonces, por eso, si me preguntas cómo me veo más el día y en el día, ya con soliado y con actores locales. ¿Es un empresario? Sí, y más tranquilo. Tal vez, a lo mejor, no trabajando tanto. Porque hoy en día, de verdad, que se trabaja mucho. Mucho, mucho. Me gustaría tener vacaciones. Tal vez salir con mi hijo, con mi niño. Irnos, tal vez, al extranjero. O irnos, aunque sea, a la playa o a la montaña. Antes era tan fácil, tan fácil irse a la montaña. Aquí la tenemos a 20 minutos, está pavimentada ahora. Ni siquiera tengo ese tiempo para poder llevar a mi hijo. Tengo familiares que tienen parcela acá en la montaña. Me dicen, por favor, trae a los niños, trae a los niños. No tengo el tiempo. ¿Cachai? No tengo el tiempo. Entonces, eso me gustaría el día de mañana. Estar un poco más consolidado para poder tener el tiempo para poder hacer cosas que vayan más a ir al trabajo. Uno no puede estar levantándose y pensar en trabajar, 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 trabajar. Y en este momento lo estoy haciendo para el día de mañana estar un poquito más piola, más relajado. Qué bien. ¿Qué cosas le cambiarías a Linares? Tal vez la manera de pensar de la gente. Aquí son tan cagüineros, tal de Linares. De verdad, eso de repente me gustaría cambiarlo. Y lo otro que... Eso que como que de repente estén tan pendientes del lado. Eso es cagüineros. Me jome, me jome. Yo que vivía en Santiago, yo sé que en Santiago es distinto. En Santiago tú llegás y viste, te vestís como que vivís, ¿cachai? Y te da lo mismo. Oye, las niñas aquí tienen rollitos de más, o quilitos de más. Se visten con sus rollitos. Se van en el metro felices. Nadie les dice nada. Se sienten felices. Me encanta cuando las mujeres se sienten así, ¿cachai? Y aquí en Linares, oye, no, es que la no sé cuánto, que aquí, o andan hablando. No, no, de verdad, eso de Linares no me gusta. Eso no me gusta de Linares. Compartiendo, yo te quiero agradecer el tiempo, la dedicación. Hay que destacar también que como residente tú acá, te conseguiste el espacio para poder hacer esto. Agradecemos también ahí a la Dolce Vita por sus ricos tragos, por la rica comida y por ser un ambiente genial donde todos pueden venir a compartir y a basarlo. Pero increíble, como pueden ver, totalmente tranquilo e disfrutando un rico, rico ambiente.